Dominando Google Analytics ¿Cómo bloquear mis propias visitas en Google Analytics? Hola a todos los Truth Bloggers y a la audiencia en general de nuestro canal. En este vídeo lo que se quiere hacer es mostrarte cómo se puede bloquear nuestras propias visitas desde el panel de Google Analytics. Entonces vamos a suponer que hemos creado una página web nueva y esa página web no cuenta con muchas visitas todavía. Y en esa nueva web que acabamos de crear ya hemos instalado Google Analytics. Y esa herramienta de analítica web nos está dando información sobre cada visita que recibe nuestra página web. Pero cada vez que vayamos a visitar nuestra propia página web para verificar algún cambio o modificación que hayamos hecho en esa web, Google Analytics nos va a contabilizar nuestra propia visita a esa web. Entonces, ¿cómo podemos bloquear nuestras propias visitas a nuestra propia página web desde el panel de Google Analytics? Estamos viendo en pantalla el panel principal de Google Analytics de una página web recién creada. Y en este caso, todas las visitas que llegan a esta página web desde España son mis propias visitas. Y yo no quiero que Google Analytics cuente mis propias visitas a mi propia página web. Y entonces, para solucionarlo, vamos a aplicar un filtro de Google Analytics. Pero antes de hacer nada, vamos a necesitar saber cuál es nuestra propia dirección IP. Y eso se logra de forma muy fácil con una simple búsqueda en Google. Y una vez que ya hemos conseguido la IP pública de nuestra máquina, accedemos al panel de Google Analytics y nos vamos a la parte de Admin, Administración. Y en este panel Admin, buscamos el apartado Filtros. Creamos un nuevo filtro y lo que vamos a hacer es filtrar todo el tráfico que llega a nuestra página web desde nuestra propia IP. Escogemos un nombre que sea fácil de recordar. El tipo de filtrado va a ser predefinido o predeterminado. Escogemos el tipo de filtro que se va a aplicar. En este caso, excluir. Escogemos la fuente o el destino para ese filtrado. En este ejemplo, escogemos que vamos a filtrar el tráfico de una dirección IP. Y como expresión que se va a aplicar a ese filtrado, escogemos que sea igual a... Y en este apartado es donde se va a introducir la dirección IP pública de nuestra máquina. Esa es la IP que antes hemos descubierto mediante la búsqueda de Google. Guardamos los cambios y de esta forma ya hemos creado un filtro de una IP en Google Analytics. ¿Y cómo se puede hacer para saber si este filtrado está funcionando o no? En este caso, se va a explicar un truco que se puede utilizar para saber si esto funciona o no. Empezaremos simulando que el filtrado no está activo en esta web. Abrimos una nueva ventana de Google Chrome en modo incógnito. Esto es importante, en modo incógnito. Y en esa ventana de incógnito de Chrome, abrimos la web que se está monitorizando con Google Analytics. Ahora, si nos vamos al panel de Google Analytics, vamos a ver el registro de esa visita que hemos provocado en la ventana de incógnito de Google Chrome. En este caso, y por motivos de demostración, no se está filtrando las visitas de mi propia IP. Ahora, si nos vamos al filtro que hemos configurado antes y lo apuntamos a la IP correcta, a la IP pública de mi propia máquina, entonces esa visita que hemos simulado en la ventana de incógnito de Google Chrome ya no se va a contabilizar en Google Analytics. Es decir, mis propias visitas a mi propia página web ya no se van a contabilizar. Y un aspecto importante es que este filtrado tarda unos 10 minutos en activarse. Y así es como se puede bloquear nuestras propias visitas a nuestra página web desde Google Analytics. Gracias. 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 Gracias.